En su última conferencia de prensa, el gobernador de la Florida predice una de las peores crisis económica para la Florida y una de las peores crisis de inmigrante para el Estado nunca antes vistas. Según nos comentan algunos de los representantes del Partido Republicano, el gobernador Ron DeSantis está arrepentido de haber aprobado la ley antimigratoria, ya que según los índices del desempleo, la mayoría de empleados de la Florida ha optado por irse a otros estados dejando los trabajos abandonados y mientras los trabajadores se van yendo, los dueños de negocio están teniendo pérdidas millonarias, algunos porque no encuentran mano de obra que pueda sustituir las labores que hacían los migrantes indocumentados y otros porque sus negocios estaban en pueblos donde la mayoría de la población era inmigrante. Esta gente se ha ido y no está consumiendo en los establecimientos. Los migrantes han abandonado tanto los trabajos como también han abandonado la Florida y sus casas y esto con el tiempo podría crear una grave crisis económica. En el último reporte de trabajo que se hizo en la Florida, ya se han marchado cerca de 400 mil empleados y esta gente trabajaba en la industria de la construcción, donde se han quedado abandonados la mayoría de proyectos habitacionales, casas, departamentos e incluso ganaderos y agricultores han perdido todas sus cosechas por no tener mano de obra que pueda hacer los trabajos que hacían los migrantes que trabajaban en sus granjas. La ley, según Ron de Santis, ha sido un desastre. El problema es que no pueden paralizarla en este momento porque el partido republicano se encuentra en el medio de las elecciones y eso podría afectar las aspiraciones futuras del gobernador Ron de Santis para llegar a la presidencia de los Estados Unidos. Pero la mayoría de las tiendas minoristas de la Florida ya no resisten más. Los dueños de las tiendas no pueden abastecerse porque la mayoría de los productos comestibles se están perdiendo en los estantes de la Florida y algunos que tenían los almacenes llenos de productos lo están perdiendo por una falta de personal que pueda ir a las tiendas minoristas a hacer las compras. Estos dueños de tienda son personas adineradas que habían votado por Ron de Santis para que fuera gobernador de la Florida y estuvieron de acuerdo en primera instancia que se aprobara la ley anti-inmigratoria, pero no están de acuerdo en este momento que la ley migratoria continúe porque se están afectando las finanzas, creando inflación, desabastecimiento. Mucha gente que tiene complejos habitacionales y que los renta, hoy no cuentan con inquilinos que puedan rentar esos departamentos, pero lo peor de todo es que las dos o tres personas que aún siguen viviendo y rentando esas casas de la Florida están haciendo planes para irse si el gobernador no detiene de una vez y por todas la ley anti-inmigrante, una ley migratoria que no beneficia a nadie en la Florida. Según las últimas encuestas, el gobernador Ron de Santis ha perdido popularidad entre los votantes republicanos que no apoyan la ley anti-inmigratoria. Eso podía hacer incluso que él pierda la gobernación de la Florida, pero que también los dueños de tiendas minoristas están perdiendo sus negocios. Número uno, porque los productos no están llegando hasta las tiendas. Y en segundo lugar, porque los compradores que estaban yendo a hacer esas compras eran inmigrantes indocumentados. Algunos ya se han ido del estado y otros no quieren salir ni a las tiendas por miedo a la ley anti-inmigratoria del gobernador. El gobernador Ron de Santis se encuentra muy dolido por la caída de su popularidad en las encuestas y se ha reunido con la camada republicana para tratar de convencer a todos los latinos que se habían ido a regresar a reconstruir la Florida. Pero el mensaje es claro de todos los inmigrantes y del canal de todos ustedes, autos baratos. No podemos regresar a la Florida a trabajar ni a darle la mano a De Santis porque éste tenga problema con sus aspiraciones presidenciales. Hasta que él no tenga la solución perfecta para que los migrantes puedan tener un estatus migratorio legal en la Florida, nadie regresará a trabajar al estado ni a aportar a su economía, aunque esto desencadene una crisis económica que lleve a la Florida a la quiebra. Los migrantes han abandonado casas, han abandonado automóviles, han abandonado trabajo, mientras De Santis se hacía de la vista gorda. Pues ahora tiene que hacerse responsable del desastre que ha creado él y todos los que votaron en favor de la ley SB 1718, la ley del desastre, como la ha llamado el mismo gobernador Ron De Santis. Esto no ha salido a la luz porque la mayoría de noticieros no se prestan para decirle a los migrantes la verdad de lo que está sucediendo en la Florida. Más bien los noticieros como Univision, CNN y otros que no queremos mencionar, en muchos casos son financiados por políticos corruptos que firman leyes que no ayudan a la sociedad y mucho menos a los migrantes centroamericanos, mexicanos y caribeños que viven y trabajan en la Florida y son el pulmón, el motor económico de las empresas. Las tiendas son las primeras que están sufriendo por tener un desabastecimiento de los comestibles, por ver cómo se pierde la comida en los almacenes que no pueden ser llevadas a los estantes, porque algunos de ellos están llenos y nadie va a comprar y algunos otros pequeños minoristas tienen las góndolas vacías porque los camioneros no están transportando los productos comestibles que la gente compra en la Florida. Además, que la ley anti-inmigrante sigue vigente y ya un juez recibió la demanda que presentamos los activistas latinos y lo que estamos esperando es que haya una detención de la ley migratoria por lo menos en algunas partes donde dice que no se puede transportar un automóvil a un indocumentado en la Florida. Ahora bien, me gustaría leer en los comentarios luego de dejarnos ese gran like y suscribirte si no estás suscrito, ¿crees tú que el gobernador Ron DeSantis está arrepentido pero que esas son lágrimas de cocodrilo, que lo que quiere es la ayuda de los migrantes, que los inmigrantes regresen a trabajar y a levantar el estado de la Florida que está colapsando financieramente para cuando todo se normalice, continuar con sus políticas retóricas en contra de la inmigración. Además, que los migrantes que han abandonado todo en la Florida ya no tienen nada que perder y deberían quedarse en los estados que lo han acogido. Esos estados que te dieron la oportunidad de comenzar de nuevo no deberíamos rechazarlo porque de regresar a la Florida podríamos ver las mismas persecuciones por parte del gobierno de Ron DeSantis de perseguir a todos los migrantes indocumentados aunque esto afecte los intereses de los dueños de negocio. La ley anti-inmigrante ha sido considerada un desastre desde que DeSantis, que es parecido a desastre, la firmara. Él no quiso echarla atrás porque pensó que esto le iba a dar más voto de los republicanos conservadores. Pero los mismos republicanos están siendo afectados porque sus finanzas dependen de los migrantes que hacen comercio y trabajan en el estado. Y la Florida no puede sobrevivir si se asfixia su economía sacando los migrantes que son lo que hacen los trabajos que nadie más quiere hacer. Las tiendas minoristas son las primeras en sufrir estas consecuencias y seguirán cerrando las puertas muchos comercios que no tenían un buen flujo de caja donde ya los dueños han tomado hasta el último centavo prestado y no han podido sacar a flote sus negocios por falta de inventario y de una población inmigrante que pueda ir a las tiendas a hacer las compras. La ley anti-inmigrante debería ser detenida por el gran daño que le está causando a las finanzas de la Florida uno de los estados más proliferante de los Estados Unidos que el gobernador Ron DeSantis ha hecho colapsar sin importarle los bolsillos de los floridanos. Los leo en los comentarios. No te olvides que si esta información te es de alto valor compensarnos con un buen like suscríbete al canal y compártelo esta información amigos, familiares y en tus redes sociales y para no perderte videos futuros como este sobre la inmigración y la geopolítica activa la campanita y no te olvides que latinos unidos jamás serán vencidos y desde autos baratos a todos les enviamos un gran abrazo y los queremos.